hola bienvenidos a un nuevo video hoy por fin si que voy a mostrar como jugar a los juegos de la play 4 en tu dispositivo android sin permisos root como he comentado en la entrada del video no necesitamos permisos root pero si que vamos a necesitar un recovery modificado como es team win o tvrp y si no tienes uno ya instalado desde la propia pagina del recovery team win te explica como hacerlo asi que debemos buscar nuestro modelo y seguir las instrucciones que varian de un dispositivo a otro y debemos elegir evidentemente el metodo que no requiera de permisos root para instalar el recovery para jugar con la playstation 4 de forma remota debemos instalar una aplicacion que solo esta disponible para algunos dispositivos de la marca sony y resulta que aunque la descargues el archivo apk de la aplicacion remote play vemos que no me deja instalarla pues no es compatible con mi telefono xiaomi asi que para que el apk remote play se convierta en aplicacion compatible debemos descargar este archivo zip que dejare en la descripcion del video y flashearlo a traves del recovery asi que apago el telefono y lo inicio en modo recovery que en este xiaomi se entra pulsando power y volumen mas a la vez asi que lo flasheamos pulsando en instalar y buscamos el archivo que lo tengo en la carpeta download y vemos que al finalizar pone playstation remote play universal installer asi que todo correcto y reinicio el sistema y ahora quiero mostrar que efectivamente no tengo permisos root pues algunos que seguis mis videos sabreis que tengo un video con un metodo que funciona con root pero en este video el telefono acabo de actualizarlo y he perdido los permisos root como podeis ver con root checker y si entro en la aplicacion magisk me pone que no tengo root y como veis no tengo las opciones tipicas de cuando se tienen los permisos root asi que creo que queda aclarado este punto de que no tengo root asi que voy a la ultima version del apk remote play que lo tengo en la carpeta aptoide y pulso en instalar y ahora si que se puede instalar y lo mas importante se abre la aplicacion sin mostrar fallos de ningun tipo eso si la opcion registrar el mando dualshock no funciona al menos en mi telefono asi que de momento podemos jugar con el mando emparejado a la play pero no a nuestro telefono asi que enciendo la play y simplemente pulso en siguiente y muy importante debemos iniciar sesion en el telefono en la misma cuenta que tengamos en la play 4 sino no va a sincronizarse los dos dispositivos asi que esperamos un poco y como vemos ya esta conectada a la play y bueno por ultimo comentar que con este metodo sin root al igual que con el metodo con root podremos conectarnos fuera de nuestra red wifi a la playstation pero para no repetir la explicacion otra vez dejare el enlace del video de metodo root donde explico como hacerlo al final del video bueno pues espero sirva este metodo si es asi pulsa like nos vemos en un proximo video chau